Esta es una sequía que pasa junto a la Escuela México de la Parroquia de Sardinas. Las mingas se vuelven importantes, más aún cuando el padre de familia, la madre de familia actúa, interviene, acompañado de los profesores. Se une a esta causa también gente del gobierno parroquial. Lo importante es que los hijos, las hijas, en su primer día que asistan al establecimiento, que encuentren un ambiente acogedor, listo para tal efecto. Como nos cogiste con las manos en la masa, pues no solamente, como podemos ver, es el interés solo de las maestras o solo de la institución educativa, sino también de la comunidad. Y como no, nos faltaba más el apoyo de la Junta Parroquial, por parte del presidente de Puerto Guido. Y aquí, como tú ves también, están parte de los vocales, las personas que laboran en la misma, entonces nos han venido a dar una manito, porque ya solo somos dos, y no podemos hacer mucho. Como representante del gobierno parroquial, y de paso pues hay que apoyar a esta única escuela que está dentro de nuestra parroquia. Estamos para eso. Mediante acuerdos, convenios, se puede establecer este vínculo, no este apoyo. Exactamente, nosotros podemos hacer a través de convenios, dar un apoyo a esta institución, y eso nos lo damos a hacer. Gracias. Declaraciones de uno de los vocales del gobierno parroquial de Sardinas, cuando hoy está concluyendo la minga. Llovió, pero eso no fue obstáculo para que todo el mundo aporte, apoye, y le den una nueva faz, una nueva cara a la presentación del establecimiento. La comunidad la comprenden todos, o sea, no solo por ser comunidad educativa, solo los maestros son los que tienen que ver, sino está involucrada o inmersa toda la comunidad, y entonces esa es la razón de también, como esta es parte de un bien público. Entonces la Junta ve eso también con buen agrado, y de cualquier manera nos está apoyando y viendo que el trabajo, la estabilidad para los niños, el ver que encuentren un ambiente un poco más agradable y todo. Entonces qué mejor, todos juntarnos y a estar que ellos también estén bien. Es un compromiso de quienes hacen la triología educativa, ¿no? Así es, porque tantos son padres de familia, maestros, los niños y la comunidad interna. Ya no sería trilogía, sino ya sería cuatrilogía. Sí. Mientras más se sumen. Es mucho mejor. Mucho mejor, ¿no es cierto? Y si podemos agrupar más gente, qué mejor. Así es. En el caso de los alumnos ratificados ya para este año, ¿qué trámite ellos debieron hacer para continuar estudiando en la Escuela México? Sí, únicamente los niños más pequeñitos, los nuevos, quienes ingresan por primera vez a cualquier institución educativa. Por ejemplo, en este caso de mi escuela, los niños más pequeñitos son los que tuvieron que ir a hacer, ya no lo hace como antes, ¿no? Que se lo hacía en la institución. Entonces tenían que venir acá, ver qué requisitos necesitan, todo. No. Ahora es en una forma directa y la matrícula es automatizada. Ir al distrito o a los centros de acopio, donde ellos ya tuvieron su tiempo, límite, por supuesto, y también un tiempo ya muy prudencial antes de que se termine el año lectivo, ya estaban con lo de las matrículas y todo esto. Ajá, entonces ahora para no tener ese inconveniente, estar en el corre-corre y bueno, sí, le toca aquí, no le toca y bueno. Entonces ahora es un poco más ágil la matrícula y sobre todo el trámite que ellos tienen que hacer. Del distrito lo que nosotros hacemos, sacar o imprimir las listas de los estudiantes que ya le corresponden aquí a nuestro establecimiento. Entonces cada padre de familia mira, porque tenemos en el cartelero, en el cartelógrafo, entonces ellos ya van verificando si el niño ya le ha tocado, ¿no? Solo excepto los casos nuevos que igual tienen que venir a verificar si están aquí, qué es lo que ha pasado, si tienen sus nombres correctamente, porque nuevamente se ingresa al sistema. De caso contrario no hay ningún problema y se elabora normalmente como es. Dicen que los y las devotas se van al cielo. Para variar. Esperemos que así sea. Muy bien, amigos de Televidentes, este es el ambiente que se vive aquí en la Escuela México de la Parroquia de Sardinas. Está prácticamente a punto de concluir la minga, pero no queremos dejar pasar por alto también la opinión de la maestra que complementa. Maestra, bienvenida a Tevichaco. Qué bueno, cómo ha vivido la minga el día de hoy, respaldada por algunos padres de familia, miembros del gobierno parroquial. Claro que sí, mire, pues hoy día nos cayó un aguacero, pero sin embargo tuvimos que continuar en la minga. Gracias pues a la colaboración de los integrantes de la Junta Parroquial, ayudas de los padres de familia, hemos tenido pues, mire, hemos podido avanzarnos que todo para tener presentada la institución, ahora pues que ya inicia el periodo del equipo. ¿Qué tiempo ya está en Sardinas usted? Bueno, estoy desde el mes de diciembre. ¿Ya? Ya. En este lapso, ¿qué criterio le merece la población, el ambiente de esta parroquia? Bueno, pues aquí, para qué ha sido muy acogedor, más que todo porque la gente de aquí de Sardinas, no he tenido, como le digo, no he tenido problemas con ninguno de ellos, me he acoplado con ellos, la gente es muy humanitaria, muy colaboradora. ¿Se ha hecho querer por la comunidad entonces? Bueno, digamos que sí. Ah, qué bien, ha hecho el mérito suficiente. Muy bien, gracias por su opinión a través de TV Chaco, amigos televidentes, pero vean, el ambiente, y a propósito huele a cloro esto, ¿no? Pero ese es el aporte fundamental de quienes se sumaron a esta intención de mantenerle a este establecimiento con una excelente presentación, para que el niño, niña, desde su primer día, sepa que lo están tratando muy bien.